1 2 1 2 2 3 3 6 5 6 6 6 7 7 ¿Puedes ir a la otra vez? ¿Puedes ir a la otra vez? ¿Puedes matar a mi? sé que ya vamos a la caja, vamos a la caja de la caja y ahora es algo 4, 4, 4 tengo la pantalla ¡Suscríbete! 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 No, we need to die in the world and we're pushing her Stop ¡Suscríbete al canal! 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 No se ha ido a matar No se ha ido a matar No hay enemys No hay enemys No hay enemys No hay enemys No hay enemys